Porque, pues, en el camino encontré muchas personas que tenían el mismo problema que yo. No encontraban ropa o si no pasaban de la ropa negra, no querían algo para momentos especiales, para celebraciones y no lo encontraban. Entonces, de ahí surgió también una relación mucho más fuerte con la comunidad queer en San Pedro. Porque sí tenemos eso en común, que venimos de backgrounds donde no hemos encajado, donde éramos muy grandes o éramos muy pequeños para los ambientes en los que estábamos. Y, pues, de ahí nace mi relación, ¿verdad? Con las diferentes comunidades, porque no solo la comunidad LGBT, sino las personas del musicón, los artistas, la gente que canta. Muchos músicos me escriben antes de su gig, hey, ocupo esta pieza. Necesito algo cool. Algo de conexión. Exacto. Entonces, así empezó esa pasión y realmente más que una pasión era una forma de expresarme y de darle una voz también a la comunidad que estaba en la tienda en ese tiempo. Me encantó. Tuviste tres años de penqueadas, porque me consta. Sí. Creció tanto el proyecto que ya después no te dabas abasto. No. Me contaron una vez ustedes que estuvieron, no sé si había cierta fecha que habían estado todo el día. O sea, habían tenido como 24 horas que no dormían porque estuvieron tomando pedidos, mandando órdenes, tomando pedidos, mandando órdenes. En realidad solo teníamos como una o dos noches libres a la semana. Dios mío. Noches, no digamos días. Ajá. Y pues sí se convirtió en un momento muy caótico y tuvimos que frenarlo. No te podría decir que la tienda no va a volver. Ay, ay, ay. Eso no sé si es spoiler, advertencia o confirmación. A ver. Sí, pero creo que hay muchas piezas que se tienen que acomodar nuevamente. Ajá. No quiero hablar de cosas tristes, pero sabemos que también nuestro país está pasando por un momento bien difícil para los emprendedores. Y pues es una cadena, ¿verdad? Tanto la red de distribución de paquetes, la mano de obra, todo ha subido. Y pues ya para construir empresas sostenibles, sustentables, ya es algo mucho más complicado.